Bienvenidos a las telenovelas de Tlahuicole. Ya inició mi adorable maldición, una novela de un remake colombiano llamado Lola Calamidades del año 1987, que es protagonizada por Renata Notni y Pablo Lai, con las participaciones antagónicas de Laura Carmine, Roberto Blandón y Cecilia Gabriela. Cuenta la historia de una joven huérfana que ha pasado por cosas muy difíciles en su vida, pero que no pierde las ganas de salir adelante. Su vida cambia cuando conoce a Rodrigo, un hombre de distinta clase social y buen corazón del que Aurora se enamora profundamente. Esta historia es producida por Ignacio Sada Madero y dio comienzo el lunes 23 de enero de 2017. Es una producción que va a enmarcar todo el folclore y tradiciones mexicanas para que otros países conozcan más del México de hoy. Contará con tan solo 80 capítulos y sustituye a despertar contigo en el horario de las 17 horas. Si quieres ver el primer capítulo de esta telenovela, te invito a que me des un like en mi página de Facebook, Tlahuicole El Tlaxcalteca, y ahí te estaré pasando todos los capítulos de esta increíble historia. También, si quieres alguna petición o tienes algo que decir, puedes ir a la pestaña de debate que está aquí mismo en el canal y compartir tu opinión. Dime, ¿Qué te parece esta gran historia que apenas da comienzo, que enmarca todo el folclore mexicano? ¿Te gusta la pareja que forman Renata Notni y Pablo Lai? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video y te invito a que te suscribas y me sigas en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las novelas que subo diariamente. Hasta luego.